Dios, Dios, sí, 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 sí. Es un pachuru o algo, ¿eh? O una casa grande nueva. ¿Qué queréis? ¿A crujirlo? Lo veo, lo veo casi ahí delante, en la vía. Justo, míralo. Vale, vamos a darle. Viene otro full izquierda equipado, ¿eh? Son muchos. Muchos aquí. Uno muerto. Muerto, muerto. Bro, no se muere. Un chapa, ¿eh? Muerto. Son más, ¿eh? Son muchos, Jaime. Subo por la montaña, ¿eh? Toma un lobo. Vale, hay más, ¿eh? Muchos más, ¿eh? Vale, uno por aquí. Uno al fondo reventado. Se van, bro. Ahí tiene gente muerta. Sí, aquí tengo un full chapa con MP5. ¡Hala! ¡Jaime! No me entra, ¿eh? ¿Tienes? Está ahí los setos, está los setos, bro. Muerto, muerto, muerto. Hay mucho, bro. Hay mucho. Voy a ir equipado, no me fío que... Va, va, va. Voy a vacar. ¡Ah! ¡Otro muerto! Mucho, mucho. Me voy para casa, ¿eh? No me entra más. Sí, tírale. Voy yo para allá con otra. Con otro set. Otra arma. Muchas, muchas armas. Y tira, ¿eh? Llevo una línea de armas. O más. ¡Ah! Me has matado con silencio. Estoy bonde, ¿eh? En un arbusto. Me has matado con silencio. Madre mía, bro, lo que llevo. Toca tiras de acá. El silencio están disparando al que está yendo a tu arbusto. ¿Te matan? Estoy contigo a tu derecha, ¿eh? Pues tengo tus cosas. Vale, lootea. Veo uno. Un hazi. Dos. Y ya lo que os puede. Y vete, bro. ¿No ha muerto? Me pillo todo, ¿eh? Vale. ¡Ah! Me ha matado una K. Me ha matado una K silenciada aquí en la mía, bro. Qué puta rata. Vete, vete. Qué puta rata. Me ha matado a mí los arbustos. Pero, tío. Buah, qué fumada la EB-5, tío. ¿Me intento ir con AK? Ah, está... Sí, sí. Pero rodea. Está arriba en la montaña campeando el del AK, bro. Matando a ese lo tenemos todo, bro. Tengo todo lleno de sacos, bro. Está todo lleno de armas, ¿eh? El AK se va para arriba, ¿verdad? A ti no te has looteado, ¿eh? Muerto. Vale, lo looteo un equipito. Bro, a ti no te has looteado, Jaime, ¿eh? Te curo desde arriba. Vale, bol. Grande, bro. No creo, este. El 96, ¿vale? Vale, lo veo a lo lejos. Lo veas casi en 350. Yo vivo y mi cuerpo ando muerto. Me curo. Me han matado, Jaime. Me tiro para abajo. Me tiro, me tiro, me tiro. Me ha dado a lutear seguro, ¿eh? Me tiro para abajo. Mira, me mata. Me lutea. Ven, ven, ven para mí. Ven para mí, te doy equipo. Está aquí mi AK. Mi cuerpo. Me voy. Llevo la AK. He dejado todo. Llevo el L, la AK y todo. Yo me voy, bro. Ahora vengo y termino el UTA. Es una puta locura, hermano. Solo he sacado una AK. Llevo dos AK. Y un par de MP. Chicos, quería agradecer a todos el apoyo en estos últimos vídeos. La verdad, el canal estaba totalmente en decadencia. No entiendo por qué. Quiero pedir a todos, por favor, que os suscribáis. Si no estáis suscritos, hacedlo. Este es el momento. Y dejéis un pedazo de like en señal de apoyo a este canal. Muchísimas gracias y disfrutad del vídeo. Aquí. ¿Muerto? ¿Debajo tuya? Sí. ¿Muerto? ¿Vale? ¿Vale? Sí. Otro muerto allí. ¿Vale? En dirección donde hemos obtenido el PvP antes. Vale. Aquí, aquí. Muy tocado. Una bala, una bala. A una bala. Un full chapa. Me he ocultado, bro. Muerto. Vale. Muerto el otro. Vale. 40 segundos, Jaime. 30 segundos y salgo ahí. Justo en el cuerpo, ¿vale? ¿Aguando? Venga, ya estoy aquí. ¡Oh! 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 ¡Dos detrás de un 2x1 de madera, Jaime! Pero que aquí no hay PvP. Claro que tiene gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Full chapa. Le ha dado. Le ha dado al full chapa. No lo veo, ¿eh? Está en el arbusto. Tumbala, tumbala, tumbala. Muerto. Creo que esto va a andar así. Muerto. Sí. En el 2x1 de madera todavía sigue. Me ha volado, ¿vale? ¿Me ha volado? Sí, me van a pulsear seguro. ¿Dónde te han matado? Me dan con semi. ¿Dónde están los muros de madera? ¡Mátame! Ah, me matan, me matan. Son muchos. Me matan, bro. Hay dos ahí, tío. No lo sabía que estaban ahí. Son muchísimos. Mira, mira. Están aquí. Están aquí. Está con tu AK ya silenciada. Voy a salir al techo, bro, con el L. No veo, bro. Se van por el fondo. A ver es que viven ahí, ¿eh? Viven ahí, bro. Pues, bro, viven un 2x1. 12-4 ahora por el culo la metemos, ¿eh? Voy a farmar un poquito que ponga toda esa quemada. Y después... A ver si podemos raider a esos, tío. Voy a poner... Vale. Cuidado, ¿eh? Me acaban de petar esta taquilla. No, no, no. Eso lleva rato así. Pues alguien me la ha petado. Yo cuando entré antes estaba así. El cargo. ¿Vamos? Pero tienes ali o no. Sí, no he mirado, pero seguro que sí. Dale. Al hombro, es que no... Va bien, va bien. Ahí está. Vámonos. ¿Cuándo ha salido el... El Lili? Al otro lado. Abajo. ¿Te lo marco? Ahí está, azul. Ibas con Fassi, cabrón, y se acaba de hacer de noche. Hostias. No me da cuenta. Da igual, tírale. ¿Eh, Alu? Creo que no hay bot alante, ¿eh? Está una barca, una barca. Está subiendo ahora mismo. Capi, capi, capi. Sí. ¿Abajo eres tú? Limpiando abajo. No, no. Se están limpiando abajo. Ah, voy contigo. ¿Qué atrás tuya, eh? Pues están por el otro lado, eh. Están los bots aquí, tío. Abajo, los dos. Un mini arriba. Lo mejor es que nos paseamos, bro. Jaime, ¿dónde estás? Arriba, subiendo ahora de capi. Vale. Ya. Se ha partido las piernas uno, ¿eh? Muerto uno. ¿Dónde estás? Yo estoy arriba del ton, capi. Arriba, arriba del ton, está el pavo, me parece. Voy para arriba, ¿vale? Vale. Y la escalera ya. Vale, te veo. Vale. Está jordeando justamente el pixel. Espera, espera. ¿Cuánto, vale? Vale. ¡Ah! Me he caído. ¿Pero estás bien, no? Sí, 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 estoy bien. Le da dos. Le da dos más. Muerto. Grande. ¿Y el otro? El otro está muerto abajo. Vale, buena. Hay que tener cuidado con los que se han subido, ¿eh? Sí, sí. Te contigo, aguanta y vale. Bájalo, sí. Y vamos a bajar por aquí uno por cada lado. Venga. Ves tú por el A-S. Una. Dos. Para adentro. Tú derecha y izquierda. Crucea. Vale. Aquí debajo. ¿Nadie? Vale. Ha cantado la gallina. Pues, bro. Raro, ¿eh? Raro, ¿eh? Raro. No, gente ha subido, bro. Se ha venido una barca grande y una barca pequeña, ¿no? Yo he visto una barca nada más. Pero lo han hecho muy... Muerto. ¿Dónde estaba? Aquí. Lo que yo te he dicho, se ha escondido de los bots. Bro, me están dando ganas de ir a dejar un mini en el garaje. ¿Y cómo te viene? Y vaqueamos en los dos minis, vamos. ¿Vas tú en el de atrás y en el delante? Está la casa ahí, tío. Vaqueamos y venimos. Es que como venga el scrap y perdemos dos minis, tío. Marca verde. ¿Vas a vaciar? Sí. Vale. Pues si quieres no vacío, yo qué sé. Tú no vacías, vacío yo. Estos son los que nos han quitado las casas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A ver, ponte un poquillo ahí... Le voy a tirar un pepo al Eli, bro. Uy, qué malo he tirado, bro, ¿no? No. No, no, la da, la da, la da. ¿Se lo exploto? ¿Y tiene otro más? ¿Cuántos pepos son, tío? ¿Cuántos son, bro? Tres. Tres, tres. Joder, me la polla. No ha explotado. No, se ha quedado un pepo. Me van a reidear mientras estamos en el cargo, ¿eh? Joder lo que he pensado. Son muchos. Y yo... Nos deletean. 30 segundos hasta caza. Yo tengo tres camas en la casa. Además, cuando se te rompe... Te sale, ¿no? El mensajito. Ahí es el momento de pegarnos, kill. Sí, lo malo es que el saco lo tenemos arriba. Ahí está todo. C4. Fíjate, un casco de loco. Alguien en el agua, ¿eh? Otro C4. Sí, puede ser. Otro C4, bro. Lo que me preocupa es que nos estén esperando en el techo. Aca y otro airdrop, bro. ¿O no? ¡Corre, Jaime, que llegará a las camas! Bro, hay que tener cuidado. Perfecto. Un poco más. Tengo yo de 50. Bro, nos van a volar. Anda, lo dejo. En el techo. Yo me iba a tirar el campón de una, ¿eh? Sí, hay construcciones, ¿eh? Sí, creo que hay gente. Me tiro, ¿eh? Se ha matado solo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Jaime? Tío, te lo estaba diciendo. Este uno, que había tres, hermano. Marcene, este lleva tocándome la polla desde allá, bro. ¿Este otro? ¿Han venido en tren? No, no, no. He visto uno saltar el tren, creo, ¿eh? Helicóptero, patrulla. Aquí, por favor. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene! Venid pa' casa. Le he dado. Le han llamado ya a la CERG. ¡Viene, viene, viene! Se lo ha robado. Vamos. Se ha ido, no me jodas que se ha ido, bro. ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Al agua, bro! No, no cae al agua. ¿No? No. Pues no quieres tirarlo, tío, hasta que tocar al agua, tío. Buah, desde la casa campea, que flipas, loco. Si la tienen en su base, ¿no? Sí. Hay uno arriba del todo. Ya está, ya está, ya está. Triple pocha me acaban de meter. Brook. Escucha. Aunque nunca he sido famoso, ustedes sufren con lo que yo gozo. Mis ideas no se acaban, soy un loco. Yo me fui, son etapas de reposo. Pa' los que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron llegar... Quisieron llegar...